Bueno, ahora vamos a revisar el tema que hizo que nos trasladamos hasta aquí, hasta la avenida del puerto. La presencia del yate Flying Fox de bandera rusa. Algunos expertos aseguran que la retención de este yate aquí en República Dominicana pudiera afectar las relaciones dominicanas-rusas, pero además también el turismo. Es nuestra compañera Yasmiri Rodríguez en directo quien nos amplía esta información. Adelante, Yasmiri. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La lujosa embarcación fue allanada la semana pasada por el Ministerio Público a petición de los Estados Unidos. Un gran hermetismo ha adornado la presencia del barco en aguas dominicanas, que alegadamente es propiedad de un magnate ruso y cuya investigación se da en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y las diferencias políticas del primero con la nación norteamericana. Y es precisamente en medio de esta situación que el experto internacional Luis González entiende República Dominicana podría salir salpicada. Si no está violando ninguna ley, si no está violando, si no es un criminal que se le está persiguiendo, no hay razón para detenerlo. Para el derecho internacional, para la relación de la República Dominicana con Rusia, eso podría hasta cierto punto afectar, lo digo ahora con mucha responsabilidad. Una opinión similar tiene el politólogo David Laos, quien asegura el turismo también podría tener consecuencias. El llamado turismo de yate, que pasan más de 50 mil yate por frente a la costa dominicana cada año, nosotros aspiramos a que por lo menos la mitad de ellos hagan escala en la República Dominicana. Entendemos que no es justo que situaciones que pudieran estar sucediendo al otro lado del mundo vengan a resolverse en nuestra isla. Nuestra isla es un país de hospitalidad. Los expertos consideran las autoridades dominicanas deben arrojar luz en torno a la permanencia del barco en el país. Este es un caso que como usted lo señaló y como todo el mundo que está mirando lo ha visto, no tiene la claridad que debería tener. En los próximos días el país tiene que decirle a los dominicanos, a las autoridades, Ministerio Público, la Justicia Dominicana, los que están vinculados, incluso la armada de la República Dominicana que tuvo una primera etapa observando y tiene la potestad de estar cerca de él. Tiene que explicarle a los dominicanos y al mundo por qué está sucediendo eso, para evitar consecuencias futuras. Creo que la información no ha sido la más adecuada ni suficiente para que se pueda entender, porque si hay una situación oculta, yo no veo por qué no se le dice al país qué es lo que está sucediendo. La embarcación arribó el 13 de marzo al país por el puerto turístico de La Romana y desde el 21 permanece en la terminal Don Diego del puerto San Susi. Llegó sin ningún pasajero y solo con sus 57 tripulantes. Al respecto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha dicho que las pesquisas en torno al barco son manejadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Aduanas y el Ministerio Público. Buenas noches. Muchísimas gracias, Yasmir, que tengas... Gracias.